Vamos a buscar pareja, pareja, pareja Llegó la cumbia Cholula Al ritmo De Cedar Juárez El reino de los filhos israelíes Eh Producciones Mishko TV Y suena Una cumbia sabrosa Anita Barrio Guadalumbano Un saludo muy especial A Bernardo A Muriel Hasta California Libre con bandasmas Llegó Mellano el pavo Por un bandasmo Doña Estela Lespio Y ahora la nuera Llegó Chuchillo Lucha de colores El barrio de San Nicolás Tupiola Seguidores El Seba Peña Casanjeros No perdamos la cultura del barrio La Cruz Hasta la secultura Y ahora la nene Guano Paco Chino Maruchos Rábanos Toro El pez Todos los que faltaron Caudillo Energial y Jackie Esa loca de regreso Mi carnal Mi carnal El famoso Pachón A Salgabacho Mi carnal La loca Agnupo Vidalgo Panamá 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 Donde la gana Del barrio Dieciocho Boxano Y San Salvador Hidalgo Allá estuvimos Siempre Panamá Mi compadre Chaneque La mano De Tecomanán La ciudad De Los Antorchos Qué bonitas luces El ingeniero Splinter Y sus secuaces Nos gusta la música Nos gusta el sabor Y estamos aquí Apoyándote de corazón Tupo Mario Friar Melby Chamo Inolvidables Fieles Seguidores CMC Chicos Malos De Capul Y no ven A bailar Niñas Sin amor Vicky Vanidos Mándeme Un panamazo A la bruja De Tomas El Chivo Rubio Chules Podes Cholo Chivo Organización Balbolones Locos El barrio del Centro Yolonepe Mermicite Amor 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 Salud El Comité De Feria Reina Guzmán Rizal Del Vivero Mario Reyes Cipriano López René Sánchez José Patricio Hernández El Mamá El Mamá Son Cheche Y un Maní Siempre concedo al Guadal Panamás La Organización Calacas La Pandamanía Calacas Se Baila Se Baila Brincando Y Galán El Escribe Y su plaquita Mía Ya Ya se están Acabando La Barra No te traigo Una mana No la pude hacer Tengo en toda Mi flota La desa Conocer Niños del Puente Barrio Panamá Yolotepe Niños callegueros El Barrio Del Crucero Chicos Malos Seguimos bailando Las cámaras De todos Somos un solo par Y Winneco Mix Pocos pero Pues locos Muy locos Richard y su amor Inalcanzable a Londres Y el más a Jamie Enlita Eternamente reyes Del sabor La ichito Recreativo Escolunga Organización Calacas La banda Espera Casuci Ya venimos Ya llegamos A la organización OPL Payasos Locos Cebra Licuado Huichi Flaco Virginia Organización Pocos pero Locos Viajando a la Guala Salsera Donde andas Comadre Mi cuerpo Moja Lo